Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Atalia por si es la primera vez que me visitan. El día de hoy les traigo un nuevo video de peinados y es que, ¿saben qué? En Instagram he recibido últimamente muchas preguntas acerca de cómo me hago mis chongos despeinados cuando salgo así en mis historias. Y la verdad me rehusaba un poquito en hacer este video porque es realmente muy fácil y nunca creí que necesitara una explicación. Pero bueno, de eso va a tratar este video. Espero que les guste y creo que va a ser también algo bastante cortito. A mí, como supongo, a muchos de ustedes les gustan los chonguitos porque pues relativamente se adaptan a cualquier situación. Personalmente los uso más cuando hago ejercicio, cuando me quedo en mi casa, cuando hace mucho calor, cuando no lavo mi cabello. Y en esta cuarentena, pues sí, ha sido mi favorito y yo creo que por eso me han estado viendo salir más con ese peinado. Ahorita yo peiné mi cabello como de costumbre realmente para que las puntas se vieran bonitas y los estilos lucieran más. Pero realmente no lo traigo ni completamente sucio ni completamente limpio. Ayer lo lavé por la tarde. Solamente me puse agua, mi cremita para peinar y le di forma. Las cosas que vamos a necesitar para los tres chonguitos que les voy a mostrar el día de hoy van a ser ligas, de preferencia extra grandes si tienes mucho cabello y largo. Y o liguitas de estas convencionales. Pasadores. Y si quieres adornar tus chonguitos para agregarles ese toque extra, pues donitas para el cabello y mascadas. Ok, y a veces también podemos necesitar un poquito de gel o fijador, pero esto va a depender totalmente de ti y de qué tan despeinado o no quieras tu chonguito. Bien, para el primer estilo de los tres que les voy a enseñar, este yo creo que es el que utilizo más porque es con el que tengo más práctica. Lo primero que hago es pasar todo el cabello hacia arriba, como si me fuera a hacer una colita. Lo más enfrente que pueda. Y voy a amarrar el cabello con una liguita de estas grandes, pero voy a doblarla a la mitad, de esta forma. Y la paso hasta la mitad yo creo, dejando las puntas más o menos sueltas. Agarro un pedacito de la liguita, vuelvo a amarrar. Y eso es básicamente todo, ya nada más con ayuda de pasadores. Voy a darle forma aquí por ejemplo al chonguito, como más me guste. Las puntas casi siempre en este chonguito las dejo sueltas, me gusta que se noten así rizaditas. Si gustan pueden despeinarlo un poquito más de la parte de enfrente. Ah, ya se me andaba olvidando, como les decía, si quieren agregarle ese toque extra a su chonguito, pues pueden ponerse una mascadita o lo que gusten. Y así, en definitiva, queda bien bonito también. Vamos a comenzar exactamente como con el pasado chonguito. Todo el cabello hacia arriba. Tomamos nuestra liguita, la doblamos. Y esta vez vamos a amarrar por completo. Pasamos todo el cabello. Y lo vamos a hacer hasta casi llegar hasta donde la liga ya no dé más. Que sería hasta aquí en mi caso. Voy a pasar nuevamente hasta la mitad. Dejo así este pedazo. Lo separo bien. Y las puntas voy a pasarlas alrededor de la liga. Y las aseguro. Por último, nada más abro el chonguito. Así. Y le doy por. Pongo pasadores. Despeino un poquitín. Me pongo un pasador también en la parte de atrás. Y listo. Este es mi chonguito despeinado. Número dos. Si lo prefieren, ustedes pueden poner alguna donita para adornar el chongo. En esta ocasión yo lo voy a dejar así porque a mí me gusta este efecto que logro con las puntas. Como si fuera una donita esta parte del cabello. Lo primero que vamos a hacer es hacernos una colita bien alta. Ahora sí vamos a amarrarla por completo. Pasamos todo el cabello hacia arriba. Y lo hacemos lo más apretadita posible. Este chonguito está bien padre porque cuando quieres hacer ejercicio no se trabaja. Entonces, una vez que tenemos algo así, vamos a pasar las puntas hacia enfrente. Y ahora con una liguita pequeñita, o bueno, de las normales, voy a agarrarme el chongo. Y nada más, por último, vamos a acomodar las puntitas como más nos guste. También podemos desacomodarlo otro poquito. Ok, y ya por último, en este chonguito sí me gusta agregar una donita para decorarlo. Y también creo que le da ese toque extra. Y pues bueno chicas, por mi parte es todo. Espero que este video les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda. Si fue así, por favor, ya lo saben, déjenme manita arriba para saberlo. No olviden comentar, suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. Que tengan una excelente tarde. Bye. Gracias. 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 Gracias.